¡Arsenal de Nicolás Aguirre, el conquistador de Chavas! La ira de Dios es que Livia no sabe a quién reprocharle, sino al mismo de este gol de Aguirre. Saca ventacas el campeón al minuto 8 de juego del primer tiempo, Nicolás Aguirre. 1 a 0, lo gana el del viaducto. Un partido de trámite inusual, debía tener un gol inusual como este. El centro va muy alto, salta solo, Livia, nadie lo molesta. Para mí esto es gol en contra del número 1 de Unión. Él solito la pierde, quizás pensando más en aguantar la carga que en tomar la pelota. Se desentendió un poquito de ella, algo le pasó.